Hola que tal amigos, les habla John Carvajal de Inversiones CryptoJack El día de hoy vamos a aprender como comprar Bitcoin de la forma más barata en la que se puede conseguir Sea cual sea el día y la hora en la que lo quieras comprar Para esto vamos a usar el comercio P2P de Binance Así que empecemos Antes de iniciar el proceso quiero mostrarles porque es que les digo que es la forma más barata Para esto tengo abiertas estas 5 ventanas Que son las 5 formas con las cuales podríamos comprar Bitcoin acá en Binance Esta esta que es el Trading Spot pero esto ya es algo más avanzado Entonces por el momento mejor la descartamos Esta esta otra que es un convertidor Pero para poder usar esta tendríamos que tener alguna criptomoneda ya aquí en el exchange Y se supone que estamos iniciando Entonces por eso también la descartamos Adicional a estas 3 que ya quedaron Existe también el pago a través de terceros Pero esta la descarto porque como les comenté en el anterior video La comisión es más alta Por cierto si no lo has visto arriba te dejo el enlace para que lo veas Ahí les enseño a comprar con tarjeta crédito y transferencia bancaria Entonces nos quedamos con estas 3 Esta que es comprar criptomonedas con tarjeta Esta otra que es la de comprar con transferencia bancaria Y esta que es el Trading P2P Entonces para constatar que verdaderamente esta es la forma más económica de comprar Vamos a hacer lo siguiente vamos a actualizarlas Todas este sería el precio en el que podríamos comprar en este momento con la tarjeta crédito Este otro es el precio con el que podríamos comprar con transferencia bancaria Ahí podemos notar que sale un poco más barato Y finalmente tenemos el del Trading P2P Que ahí si podemos notar una diferencia mucho mayor Entonces nos vamos aquí a la calculadora Y la comparamos con la de la transferencia bancaria que es la que sale más barata Este no podemos comprar Este la verdad es que el monto es muy pequeño Entonces vamos a cotizarlo con este precio Que si ya permite comprar cantidades más grandes Tenemos a 93.146.026 Y acá es 97.899.552 Le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 Eso nos bota un diferencial de casi un 5% Es decir que con este comercio P2P sale un 5% más barato comprar Bitcoin Y eso la verdad en cantidad de grandes pues es bastante plato Esto es debido a que Binance se rige por la tasa de cambio oficial El TRM que es el mercado institucional Mientras que estas personas que están acá se rigen es por la tasa de cambio paralela o negra Que es la que se maneja en las casas de cambio no institucionales Esto es algo muy normal aquí en Colombia E imagino que en la gran mayoría de los países de Latinoamérica es lo mismo Ni idea en Europa, en países como España De todas maneras toca que ustedes mismos hagan la tarea de comprobar si es igual o no Y porfa nos lo hacen saber en los comentarios Ya estando comprobado que la forma más barata de comprar Bitcoin es a través del comercio P2P Podemos empezar con el proceso Lo primero que debemos hacer es irnos aquí donde está la personita esta Y darle en panel de usuario Acá nos vamos aquí donde dice pago Y aquí lo que vamos a hacer es inscribir las cuentas Tengo esta cuenta de Neki y tengo esta cuenta de Bancolombia Voy a agregar una cuenta que tengo del Banco de Bogotá Entonces le damos aquí donde dice agregar un método de pago Y buscamos el método de pago que queremos agregar Sea efectiva y plata, Neki, Bancolombia En este caso pues Banco de Bogotá Escribimos el número de la cuenta aquí La cédula Confirmamos que todo esté bien Y le damos aquí en confirmar Va a pedir el código de verificación de Google Authenticator Entonces nos vamos al celular Lo copiamos Y no saben como agregar este Google Authenticator Arriba les dejo un enlace donde les explico como hacerlo Listo, estando ya agregado nuestro método de pago Sean los que sean, los que necesiten 3, 4, 5 Ahora si nos vamos al Trading P2P Ahora les voy a explicar todo lo concerniente a esta página Amigos, si te está gustando este contenido Les agradezco, se suscriban, lo compartan Y me regalen un me gusta Que a ti no te cuesta nada Y a mi me ayuda mucho para que este canal siga creciendo Entonces lo primero que tienen que saber acá Es que acá estamos en modo de compra Y aquí donde venderíamos Ahora, estas son todas las criptomonedas que podemos comprar UST, BTC, BUSD, BNB, en fin Todas estas que están acá son las que podríamos comprar y vender Entonces le hacemos clic aquí en BTC Ahora aquí donde dice cantidad Ustedes podrían colocar un valor específico que quieran comprar Por decir algo, 100 mil pesos Que son más o menos como 20 dólares Pero como vamos a comprarnos tenemos que ir aquí a la parte de comprar Y le damos buscar Entonces lo que nos va a hacer es que nos va a filtrar Los rangos de precios que estén dentro de ese valor que yo puse Por lo menos este está entre 15 mil a 3 millones 300 Este entre 100 mil a 2 millones 25 mil Acá pueden colocar pues por si no les sale la moneda de ustedes Aquí la pueden buscar Aquí el método de pago Que fue lo que acabamos de hacer ahorita Escribir la cuenta Entonces aquí si van a hacer un pago con algún banco específico Pues aquí lo colocan Y ya eso como quien dice es todo Aquí no tendrían nada que hacer Aquí pues para actualizar Si se han demorado mucho tiempo Pues aquí actualizan Entonces vamos a entrar a este Sin importar el monto ni nada Ahorita hacemos la operación Para que vean que es lo que tienen que analizar Sobre todo Porque acá pues ya es un tema de seguridad Ya que este comercio es persona a persona Y no faltan los estafadores Pero tranquilos que con los tips que les voy a dar a lo largo del video Harán que tu compra sea 100% segura Aquí lo que hay que tener muy en cuenta Es la cantidad de órdenes Que ha hecho esta persona Esto por lo menos es la cantidad de órdenes Pero que ha hecho en los últimos 30 días Para conocer más a fondo a este vendedor Tendríamos que entrar acá En este caso a este comprador Entonces mire Aquí pueden ver que se unió desde enero del 2021 O sea que ya lleva dos años Estos son los comentarios que han hecho La mayoría todos positivos Aquí están todas las operaciones que él ha hecho 16.711 Aquí le explica cuántas de compra y cuántas de venta Aquí están las operaciones en los últimos 30 días Tiene un promedio de finalización muy bueno El tiempo que demora en liberar Cuando uno le compra Y el tiempo que demora en pagar Cuando uno le vende Tiene muy buen tiempo Aquí más abajo pues están los comentarios Si quieren venir a mirarlos Si tienen muchos comentarios negativos Pues aquí pueden venir a mirarlos Entonces ya viendo analizado el anunciante Nos devolvemos Eso es lo que tendrían que analizar de cada anunciante Nos vamos aquí entonces donde dice BTC Para efectuar la compra Como le digo Pueden filtrar acá Entonces en mi caso voy a colocar 100.000 pesos Y voy a colocar Bancolombia Que es donde tengo la plata Acá ya le filtra tanto por el valor de 100.000 pesos Como por usuarios también que reciban Bancolombia O paguen con Bancolombia Entonces este es el primero que está acá Mire tiene 1.901 órdenes En los últimos 30 días 99.40 de completado Aquí también dice que se unió en mayo del 2021 Ya para dos años Que ha realizado 10.680 operaciones Lo mismo en los comentarios Entonces podríamos darle ya aquí en comprar Se pueden ir para atrás Llegamos aquí donde dice comprar Colocamos el monto Esto es lo que vamos a recibir a cambio En BTC Aquí están Esto también es importante Leer los términos y condiciones Buen día Atentos Solo titular Acá en Binance Pues molesta mucho por este tema No aceptan pagos de terceros Hay unos que sí Hay otros que no Yo he hecho pagos con terceros Y no he tenido ningún problema Pero hay que tratar de evitar hacerlo Además aquí dice que no se aceptan pagos interbancarios o PCE Solo se aceptan pagos de Bancolombia a Bancolombia O de nequi a nequi Entonces si ustedes están de acuerdo con los términos y condiciones Ahí sí le dan en comprar Aquí está toda la información de la orden La cantidad 100.000 A un valor de 93.586.000 La cantidad que corresponde a esos 100.000 Entonces aquí usted escoge el método por el cual quiere consignar O transferirle En mi caso pues por Bancolombia Aquí están todos los datos de la persona Aquí está el chat Aquí hay una recomendación que nos da Binance Le recomendamos que trate de elegir comerciantes verificados No reciba ni envíe dinero desde o hacia cuentas de terceros Si es el comprador recuerde marcar como pagado una vez envíe el pago Si es el vendedor no libere los fondos Hasta que no haya verificado que recibió el dinero Esto es muy importante pero importantísimo Cuando usted esté de vendedor Verifique antes de liberar Que la plata ya esté en su cuenta No se deje engañar por capturas A veces les hacen montaje y envían capturas falsas Entonces eso es muy importante Siempre entre antes de liberar Si por X o Y motivo no puede entrar Porque se le cae el internet Porque se le bloqueó la app Por lo que sea No libere Hasta que no haya confirmado no libere A mi me ocurrió una vez Ya hace un tiempo que me estafaron por Neki Entonces por eso les advierto para que sepan Siempre fueron como 300 dólares Y un poco más de 300 dólares Por último si no puede solucionar con la contraparte Recuerda realizar una apelación Pero tenga en cuenta que esta puede tardar Este es el último recurso que hay Cuando uno paga y de repente la persona no libera O se demora mucho en liberar Entonces uno puede apelar Entonces cerramos acá Aquí está el chat Con el cual podemos hablar con la persona Lo saludamos Y le decimos que ya vamos a pagar Entonces para esto me voy al celular A efectuar el pago Para no complicarme mucho Pues entro aquí al app Para copiar el número de cuenta Una última verificación Le dan enviar dinero Y listo Y la persona ya me escribió que ok Entonces aquí lo que hacemos es Tomarle una captura Y entramos a la aplicación Aquí al chat Para enviar esa captura Le damos aquí arriba donde dice el chulito Que casi que no se ve ese chulo Le damos aquí en enviar Listo Ya habiendo enviadole la imagen Le damos aquí como quieran En el celular Aquí podrían darle transferido Notificar al vendedor O pueden venir aquí al computador Y hacerlo Entonces confirma que ha transferido correctamente El dinero al vendedor Mediante el siguiente método de pago Antes de hacer clic en el botón Entonces le damos que si Que he hecho el pago Desde mi cuenta De pago verificada Con mi nombre real Le damos confirmar pago Y listo Aquí ya es Solo esperar Que el hombre nos libere Aquí ya se subió la imagen Ya el hombre ya nos liberó Mire Subo rapidito No demoró ni un minuto Ha marcado la orden como pagada Espera que el vendedor Confirme y libere el activo Esto fue lo que yo hice Al marcar como pagado Tu pago ha sido recibido El activo de TSE Ha sido enviado a tu cuenta Aquí ya vemos que dicen Orden completada Para verificarnos Venimos aquí a la billetera Y le damos En billetera de fondos Mire Aquí está lo que compré Lo que acabé de comprar 0,00106852 Entonces aquí si ustedes quieren enviarlo Para otro lado Pues aquí se puede transferir Si no pues lo mantienen ahí Y ya le queda listo Para cuando lo quieran vender Lo pueden vender Otra cosa Esto no es normal Que liberen tan rápido Normalmente demoran Entre 5, 10, 15 minutos Esta persona pues no sé Tal vez porque es temprano Liberó bastante rápido No tiene muchas operaciones tal vez Bueno amigos Esto es todo por hoy Muchas gracias por ver mis videos Si te gustó por favor Dame un like Que a ti no te cuesta nada Y a mi me ayuda mucho Si tienes dudas O sugerencias Por favor escribanlo en los comentarios No olvides suscribirte Y activar la campanita Para que no te pierdas Hasta los próximos videos